El plan de trabajo de Antioquia garantizó los recursos para la preparación y participación de los atletas que representarán a Antioquia en los próximos Juegos Nacionales. La apuesta es por una participación digna que refleja honestidad y juego limpio. Estamos apropiando los recursos para que nuestros deportistas en cualquier condición tengan las mejores condiciones. Con una condición, y perdón la redundancia, que el deportista que represente Antioquia, donde esté, representa la decencia de nuestro pueblo. La preparación incluye la participación en eventos nacionales e internacionales con el acompañamiento de los técnicos que están siendo integrados. Nosotros en ningún momento desplazamos entrenadores. Nosotros lo que hicimos fue contratar los primeros con el dinero que teníamos y con la disponibilidad presupuestal que teníamos. Luego de hacer la gestión administrativa, hoy podemos decir que los estamos contratando a todos. Pasaron tres meses para normalizar el trabajo de cerca de 600 deportistas con miras a las máximas justas del país. El proceso no arranca de cero, pues durante este tiempo los atletas no dejaron de trabajar. Acá echamos mano del profesionalismo, entre comillas, de la clase de nuestros deportistas. Como les digo, fue un comienzo muy complicado y estábamos temerosos de que los deportistas en esa incertidumbre bajaran la guardia y dejaran de entrenar, porque estamos muy cerca de los Juegos Nacionales. Las justas se realizarán entre el 3 y el 17 de noviembre en Norte de Santander, Córdoba y Cauca, con la disputa de 32 deportes en 42 modalidades, donde Antioquia tendrá el duro reto de retener el título conseguido en el 2008. Cajas y empaques de Colombia. Ideas y soluciones para empacar. Empaques en cartón, hoja lata, madera, vidrio, acetato y plástico. 444-0104.